¿Cómo ingreso a Saigest desde el sitio web del Poder Judicial? En primer lugar, ingresa a www.jusmendoza.gov.ar Una vez en el menú principal, señala la pestaña Dependencias y cliquea en Registros Públicos y Archivo Judicial. Allí podrás seleccionar luego la circunscripción judicial que te corresponda. Una vez seleccionada la circunscripción, se te mostrará una página con todos los trámites disponibles para operar vía web. En la parte inferior se encuentra la ventana Mi Registro Online, donde deberás cliquear sobre el botón Acceder. Luego, te encontrarás con dos opciones. Ingresá en la ventana que dice Saigest DRP. Allí te encontrarás con un menú de Login. Para iniciar tu proceso de logueo, deberás seleccionar la opción Mi Argentina. Allí ingresarás tu Quill y la contraseña con la que operas en Mi Argentina. Y luego deberás hacer clic en el botón Ingresar. Aquí es donde ya estarás operando dentro del sistema Saigest con la opción Alta de Trámites, donde se encuentran todos los procesos disponibles para trabajar en la plataforma. Finalmente, no olvides cerrar sesión cuando finalices tus trámites. Para eso, deberás dirigirte al menú ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla. Y una vez allí adentro, cliquea en la opción Cerrar sesión.